El tiempo ha pasado Y no me puedo olvidar Que me dejaste llorando Por un ingrato amor Yo nunca pensaba Que me engañabas así Ahora me encuentro descarriado Por tu culpa mujer Quisiera no tenerte en mi mente Quisiera olvidarte Olvidarte completamente Así no quiero verte Te digo adiós El tiempo ha pasado Y no me puedo olvidar Que me dejaste llorando Por un ingrato amor Yo nunca pensaba Que me engañabas así Ahora me encuentro descarriado Por tu culpa mujer Quisiera no tenerte Quisiera no tenerte en mi mente Quisiera olvidarte Olvidarte completamente Pero yo no quiero verte Te digo adiós Ostopia no tenerte en mi mente Quisiera no tenerte en mi mente Y mediar en mi mente NoOP ¡Gracias por ver!